Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa, su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa súper, súper interesante para todos ustedes. Vamos a reflexionar del Evangelio de esta semana, pero también vamos a hablar del mensaje del Santo Padre Francisco para la 61 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, llamados a sembrar la esperanza y a construir la paz. También vamos a ver todas las actividades de nuestra Iglesia de Santo Domingo y más allá. Quédate con nosotros en este tu espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy, muy especial con nosotros aquí, nuestro anzobispo, con el señor Francisco Soria Costa, pero también el reverendo padre Antonio Pozo, rector del seminario menor Jesús Buen Pastor y el diácono José Manuel de Jesús. Bienvenidos. Gracias. Nos alegra que estén aquí. Gracias. Y en este programa hoy vamos a hablar muy especialmente de vocación, pero antes tenemos que reflexionar de ese Evangelio, ese Evangelio de hoy, del día del Buen Pastor, Monseñor. Inmediato damos lectura al Evangelio tomado del evangelista según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús, yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato es recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El cuarto domingo de Pascua, que es el que estamos celebrando ahora, se le llama el Domingo del Buen Pastor. precisamente porque siempre el Evangelio de este domingo está tomado del capítulo 10 de San Juan. Siempre se proclama un párrafo, una parte del Evangelio de San Juan de este capítulo 10, que es el Buen Pastor. Donde Jesús se proclama como el pastor de las ovejas, como el Buen Pastor y como la puerta de las ovejas. Por eso, en este día, también la Iglesia tiene la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y de eso hoy vamos a reflexionar y vamos a hablar. Vamos a hablar de las vocaciones. Porque el Señor quiere que sigan surgiendo vocaciones. Porque el Señor quiere que hayan pastores en su mies. Que hayan pastores en su iglesia. El Evangelio de hoy nos presenta, está bien claro, donde Jesús nos habla de yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor de las ovejas. Y lo compara con los que no son pastor, los asalariados. ¿Qué es un asalariado? El que está en el rebaño, el que cuida a las ovejas, pero se preocupa solamente por su salario, por el dinero que le pagan. Entonces, contrario a Jesús, que está no por paga, no porque le den dinero, sino porque a él le interesan las ovejas. Dice Jesús, al asalariado no le importan las ovejas. ¿Qué es lo que le importa? El salario. Al pastor verdadero sí le importan las ovejas. Tanto le importa que entrega su vida por las ovejas. Jesús eso es lo que hace. Entrega su vida por las ovejas. Entonces, veamos esta idea que está en el Evangelio. El buen pastor se interesa por las ovejas y hasta entrega su vida por las ovejas. El asalariado no le importan las ovejas, dice Jesús. Yo creo que esto es importante para ver también nosotros cómo somos pastores, para ver también cómo el que tiene una responsabilidad de guiar, de enseñar a las ovejas, a la comunidad, cómo ejerce esa misión. Porque no solamente debemos hablar de pastores en la iglesia. La misión de pastor es esa, pero también un padre de familia, un maestro en las escuelas, es un pastor y enseña y guía. Entonces, tenemos que distinguir entre el que está por vocación entregado y que entrega su vida por las ovejas, por su misión y el que está por un salario. El asalariado, que dice Jesús, al asalariado no le importan las ovejas. A mí me encanta esa frase tan fuerte del maestro. Yo soy el buen pastor, pero a veces dice también, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Ese yo soy, Jesús es el que es, y nosotros participamos de ese ser del Señor. Por eso, yo soy el buen pastor. Y ese pastor realmente cuida de las ovejas. Dice, yo la conozco. Qué bueno, porque el maestro nos conoce. No en el montón, no en toda la muchedumbre, sino a cada quien conoce Jesús por su nombre y podemos decir también hasta por su apellido. Tú no eres un desconocido de Dios. Tú eres un conocido del buen pastor por excelencia, que es Cristo. Y nosotros participamos de ese ser de pastor por la gracia del Señor. Jesús, me encanta cómo él se presenta. El buen pastor, porque él sabe que muchos se presentan como pastores, pero solo él es bueno. Solo él nos ofrece ese refugio seguro, esa guía seguro. Por eso, si queremos dejarnos guiar por Jesús, que es lo que más nos conviene, él, solo él, nos ofrece el camino seguro, el cuidado seguro. Así es que vendrán muchas ofertas de pastores que quisieran dirigir nuestras vidas, pero no es seguro. Solo Jesús nos dice, yo soy el buen pastor. Doy la vida por mis ovejas. Y otros pastores que no tienen el corazón de Jesús van a pedir que dé la vida por ellos. En cambio, Jesús da la vida porque nos ama. Y si queremos tener vida en él, entonces dejémonos guiar por Jesús, buen pastor. Camino seguro de realización de bondad. Escuchar este evangelio, un vocacionado evidentemente siente una chispa, siente un alivio y sobre todo una motivación. Jesús, al momento de decir, las ovejas escuchan mi voz. Esa voz que dentro de tantas voces necesitamos nosotros, los vocacionados, tener un discernimiento bien profundo. Porque en la vida existen, como ya el Padre Pozo ha hecho referencia, muchos tipos de pastores. Entonces, al haber muchos tipos de pastores, hay que tener oído bien claro. Escuchar la voz. Escuchar esa voz no es como decir, escuchar mi palabra. Decir, escucha una palabra, puede ser ya una palabra repetida, alguien que la pronunció. Pero cuando se escucha la voz, es que esa voz va directamente al receptor. En este caso, a ese vocacionado. Entonces, el hecho de decir, escuchar mi voz, es porque ese pastor está hablando directamente a ti. Escuchar esa voz es directamente a mí. Y ya mirándolo en ese marco general, todos nosotros entramos dentro de ese parámetro, podríamos decir, de en un momento ser pastor y en otro momento ser oveja. Entonces, todos nosotros entramos en esas dos dimensiones, de pastor y de ovejas. En virtud del bautismo que hemos recibido nosotros, ahí cuando nos bautizaron, nos dijeron, eres sacerdote, profeta y rey. Y todo bautizado tiene esa misión, de anunciar por todo el mundo, a todas las naciones, toda la tierra, el evangelio, anunciar a Jesucristo. Entonces, ahí nosotros cumplimos ese error de ser pastor. Pastor desde la realidad en la que nos encontramos. Pastor en la misión que Jesús nos ha puesto, nos ha encomendado. Y eso es a lo que nosotros llamamos entonces vocación. Esa vocación que hemos sido llamados para una función específica que Jesús nos llama. Y la otra parte que el ser oveja, siempre seremos ovejas, porque siempre tenemos que ir escuchando la voz del pastor, de ese pastor que Dios ha puesto como intermediario en nuestro proceso, en nuestra vida, y que nos van guiando. Cuando nosotros pensamos que dejamos de ser ovejas y queremos ser siempre pastor, entonces nos pasa como el mismo evangelio de Juan nos relata, que aquella rama que no se alimenta, que se desliga de su tronco, automáticamente pierde la vida. Hay algo muy importante también que me gusta ver en este evangelio. Es la dimensión misionera. El pastor está para una misión. Y dice Jesús, yo tengo otras ovejas que no están en mi redir, que no son de mi redir. También a ella yo tengo que llegar. También a ella tengo que ir a anunciar el evangelio, a anunciar la buena noticia. Esta es una dimensión misionera. Es que el pastor no puede quedarse con esas ovejas que tiene ahora, aquí y en este momento y en este lugar. Tiene que ir más allá. Hay que ir más allá de las ovejas que tengo cerca, porque el pastor tiene una dimensión universal. Tiene una misión grande que debe realizar. Por eso, atento a esto, Jesús nos dice, tengo otras ovejas que no están en mi redir. Y hasta ella tengo que llegar. Nosotros, obispos, sacerdotes, que estamos en el pastoreo, los diáconos, que estamos en el pastoreo permanente, tenemos que siempre ver gente que necesitan de nosotros. Nuestra misión es más grande que lo que yo tengo ahora. Por eso, la iglesia es misionera. Tiene que ir más allá. No conformarse con los que están ahora, con los que ven. En una parroquia, el párroco no puede conformarse con el grupo que va a misa todos los domingos. No puede conformarse con las 30 o 100 o 300 gente que va a la misa. Tiene que pretender siempre ir más allá. Esa es la dimensión misionera. Sintamos este llamado de Jesús que dice, tengo otras ovejas que no están en mi redir. A ellas yo tengo que ir. Y eso también de que yo me entrego, entrego mi vida para poder recuperarla. Ese pastor que se entrega, ese pastor que se dona, ese pastor que se sacrifica, realmente es una vocación, como han dicho anteriormente, del pastor. Y hay que tener también mucho cuidado. Hoy voy con tantas gentes que se llaman ser pastores y realmente pueden ser lobos vestidos de ovejas. Por eso hay que tener discernimiento, luz, donde hay realmente una vocación de pastor o una vocación realmente de lobo. Y vamos con estas ideas y todas estas reflexiones que hemos hecho. Entonces vamos a una breve pausa y después retornamos con todos sus pies. y después retornamos con todos sus pies. Y después retornamos con todos ustedes, apreciados amigos y hermanas. Gracias por estar ahí. Vamos ahora a la segunda sección, donde la iglesia celebra la 61 Jornada Mundial de Oración por las vocaciones. El Santo Padre ha querido llamarlo, llamado a sembrar la esperanza y a construir la paz. ¿Verdad, Monseñor? 61 años de que se instituyó esta Jornada Mundial de Oración por las vocaciones. 61 años. ¿Quién la fundó? ¿Quién la fundó? Pablo VI. Pablo VI. Fue el fundador, el que instituyó esta jornada. Y es una bonita experiencia que en toda la iglesia, en todas las dioses y se aprovecha, se motiva para trabajar por las vocaciones, para llamar, porque Dios sigue llamando. Entonces, la iglesia sigue motivando a los jóvenes, sigue trabajando con la juventud para que oigan el llamado de Dios y que decidan, que se decida. Realmente agradecemos al Papa Pablo VI, a San Pablo VI, el haber instituido esta jornada y ya vamos por la número 61. En los mensajes que los pontífices van dando cada año, siempre hay algo bueno, siempre hay un mensaje refrescante, bonito. Y esta vez, el Papa Francisco nos llama a sembrar esperanza. Qué bonita idea. Sembrar esperanza. Y muy bien que tenemos que fomentar esta idea de sembrar esperanza, porque a veces uno oye por ahí que la gente dice, pero la iglesia está descayendo, los seminarios están vacíos. Hay vocaciones, hay vocaciones en las parroquias, en el país. Y tenemos que decirle que sí. Ha habido causas que va disminuido y en algunas iglesias ha disminuido las vocaciones, pero hay vocaciones, hay vocaciones. Tenemos que sembrar esperanza. Cada evento nuestro, cada celebración es para que nosotros sembremos esperanza. Así vive la iglesia, sembrando esperanza. Y miren, ahora con esta, la ordenación que estamos preparando para el día 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, es un acontecimiento que van a ser ordenados sacerdotes. Siete. Entre los cuales tenemos uno aquí, a José Manuel. Siete diáconos que van a ser ordenados sacerdotes. Y eso es esperanzador. La cosa nos anima. No podemos estar pesimistas pensando que la cosa está mala. Hay que sembrar esperanza. Esto es lo que el Papa nos invita hoy, sembrar esperanza. Y lleno de esa esperanza, como nos anima el Cristo resucitado, pues vamos a construir la paz. Vamos a construir la iglesia. A mí me encanta, monseñor, cuando dice el documento, escuchar la llamada divina, lejos de ser un deber impuesto desde afuera, incluso en nombre de un ideal religioso, es en cambio el modo más seguro que tenemos para alimentar el deseo de felicidad que llevamos por dentro. O sea que es el deseo de felicidad, algo bueno, algo agradable. No es algo que se te pone una camisa de fuerza, ni mucho menos algo impuesto. ¿Verdad, Poso, Padre Poso? Así es. De verdad que me encantó reflexionar sobre este mensaje de sembrar esperanza y construir la paz. Es el título que ha elegido nuestro Papa Francisco. Y nos recuerda el maravilloso don de la vocación a la vida consagrada y a el sacerdocio. E incluso señala la vocación, como no también al matrimonio. Ponderando la seriedad que muchos padres de familia, dejando un camino de superficialidad, asumen con tanta seriedad y se dedican al cuidado, a la entrega de sus hijos. Y cuando se refiere al sacerdocio, a la vida consagrada, pues motiva, es tan motivador sus palabras. Dice que se entregan sus vidas a ejemplo del buen pastor para la salvación de los hermanos. Ante una realidad de poca, muchas veces poca esperanza, el Papa nos invita a eso, a sembrar esperanza. Y señala que la primera fuerza de la esperanza es la oración. Y esa esperanza es fundada en la resurrección de Jesucristo. Y a la vez nos invita a ayudar a los demás, a levantar esa esperanza, a construir la paz. Así es que es una oportunidad maravillosa en esta celebración de la 61 jornada de oración por las vocaciones, a orar por la vocación, por nuestra vocación y por los jóvenes que están en proceso de discernimiento vocacional, en seminarios, en casas de formación. Así que no se nos olvide ese llamado tan precioso que el Señor nos ha hecho para descubrir esa fuerza, ese deseo para fortalecer más bien, como lo ha dicho el Papa, ese deseo de felicidad. Y es el camino que el Señor nos ofrece y que tan hermosamente el Papa nos lo presenta en este mensaje. Nosotros podemos caer en la tentación de pensar que responder a la llamada, a la vocación que Dios nos hace es un favor, es una colaboración. Y como ya el Padre Kennedy leyó hace un momento, esa parte cita, ese pequeño párrafo donde el Papa enfatiza es que responder a la llamada de Dios es más para una propia realización. Nosotros responder al mensaje de Dios, responder a esa vocación, más que pensar que estamos haciéndole un favor a Dios con ser parte de su plan salvífico, es una realización propia de nosotros. O sea, nosotros podemos encontrar nuestra felicidad en siempre y cuando respondamos a esa llamada que Dios nos hace. De manera que respondiendo a dicha llamada yo encuentro mi realización y ayudo a otros a realizarse. ¿Qué es lo que el Evangelio de este día también de alguna manera refleja? Del salario, el asalariado. Es decir, que no es lo mismo cuando trabajo porque me siento cómodo y feliz con este trabajo que estoy realizando a que cuando realizo un trabajo para esperar algo a cambio. Aquel que espera algo a cambio realiza el trabajo mirando el tiempo, mirando el horario y bueno, desearía que pase el tiempo, quede mal o bien el trabajo que realice. En cambio, aquel que lo hace por amor, que lo hace por vocación, se deleita haciendo dicho trabajo, lo disfruta y aquel que lo ve también se motiva y le gustaría ser en algún momento como ese que está haciendo ese trabajo y que la corona que no se marchita sería la paga de esa vocación que ha decidido en su momento decirle que sí al Señor. Y abriéndose a ese don de la vida y poniéndose al servicio de los hijos y del crecimiento espiritual, esos son los hombres y mujeres que buscan un mundo más justo construirlo, incluso una economía más sólida, una política más estable y equitativa, una sociedad más humana. Por eso, ¿cómo no descubrir la vocación? ¿Cómo no ponerse al servicio si eso conlleva en sí bien para uno mismo, pero también para la sociedad, para la familia, para el hogar, para los demás? Es por eso que el Santo Padre pide esa oración para que sigan subiendo esas vocaciones, realmente que lo den todo y que se consagren plenamente al servicio de Dios, al servicio del Evangelio. Este es un imperativo de la Iglesia siempre, de Jesucristo que pide a la Iglesia que esté en oración. Justamente ahora en este año de la oración, nosotros hemos adoptado ese tema para este año pastoral, la oración y el Santo Padre también nos ha pedido esa oración en este año preparando el Año Santo del 2025 y nuestra oración debe de ir encaminada a pedir al Señor que llame, que siga llamando y pedir que haya, que esos llamados respondan, respondan a la llamada, llamada a la vida cristiana, llamada a un apostolado, llamada a un estilo de vida concreto, vocación sacerdotal o religiosa, llamada al matrimonio, pero que que se responda, que respondamos porque Dios nos ha llamado y vemos la necesidad de una respuesta. Y con ese llamado que hace nuestro arzobispo, vamos a una breve pausa y retornamos después con todos ustedes. de una respuesta. ¡Gracias! De nuevo a todos ustedes, su programa Pastores con Olor, Ovejas. Hoy estamos reflexionando sobre el mensaje del Santo Padre Francisco sobre la oración por las vocaciones, que es un llamado a sembrar por la esperanza y también a construir la paz. Y el Santo Padre dice a los jóvenes, especialmente a cuantos se sienten alejados o que desconfían de la iglesia. Le dice el Santo Padre, déjense fascinar por Jesús, plantéense sus inquietudes fundamentales a través de las páginas del Evangelio. Bonito, ¿verdad, Monseñor? Muy bonito eso. Déjense fascinar por Jesús. La gente se fascina, se entusiasma por cualquier cosa, se entusiasma y se fascina por una moda, por un vehículo, por un celular de último grito. Está fascinado por una computadora. Entonces, el llamado del Santo Padre para esta jornada es, déjense fascinar por Jesús. Eso, ahí tenemos un llamado a la esperanza, un llamado de esperanza. Déjense fascinar por Jesús. ¿Qué quiere decir? Decídanse y orienten su vida desde el Evangelio, desde ese llamado que Jesús les hace. Decía Don Bosco, hablando de esa fascinación y de esa alegría, el 98% de los jóvenes tienen vocación, pero la misma sociedad, el entorno y también la decisión propia hacen que esa vocación que tiene internamente, por el entorno en el que se encuentra, bloquee esa llamada, esa voz de Dios de Jesús que le está llamando. Porque empieza a cuestionarse, empieza a preguntarse, ¿qué dirán los demás? ¿Cuál sería la postura de mis familias, de mis amigos, de la sociedad en general? Entonces, bloqueamos, queriendo o sin querer, esa vocación que está ahí a la puerta y que Dios está llamando y que también nosotros estamos, en la mayoría de los casos, conscientes de que hay una chispa, de que hay una semillita ahí ya sembrada de vocación. Pero a veces preferimos escuchar otro tipo de voces para bloquear esa hermosa voz de Jesús que me está llamando a ser un buen pastor o una buena pastora. Así es, también es fascinante el modo que el Papa invita a los jóvenes a dejarse encontrar por él. Y recuerda que Jesús no obliga, Jesús te propone, te invita a caminar con él y en ese caminar encontrar tu felicidad, tu realización. Así es que es un camino bello, entonces que parte de dejarnos fascinar por Jesucristo. Así es que el temor ante tomar una decisión vocacional, ¿qué va a hacer? Si eso me va a dar felicidad, si me va a dar paz. Y el Papa nos recuerda que dejarnos fascinar por Jesús es el camino seguro a la felicidad que en el fondo es lo que todos buscamos, ser felices y entonces ahí está el camino. Claro que sí, el mismo Santo Padre lo dijo ahorita que ese es el camino, la felicidad del hombre, porque todo ser humano busca la felicidad. Todos queremos ser felices, pero hay algunos que buscan la felicidad realmente en cosas que no dan felicidad. Por eso la fuente de la felicidad es Cristo y cuando viene a Él, entonces puede descubrir que realmente eres la felicidad. En el darse, en el donarse, en el entregarse, ahí está la verdadera felicidad. Y nosotros, dice el Santo Padre en el mensaje, no somos isla, porque ahora hay una concepción de un egoísmo, todo es para mí, para mí, para los míos. Pero, dice el Santo Padre, somos parte, formamos parte de un todo también, de un todo. E incluso las vocaciones salen de las familias, las vocaciones salen de un hogar, las vocaciones salen de la juventud. Y es por eso que, de un todo, surgen gente que se deciden por el Señor a plenitud. Y el propósito de toda vocación, según este mensaje del Papa Francisco, el propósito de toda vocación es llegar a ser hombres y mujeres de esperanza. Llegar a ser hombres y mujeres de esperanza. Quiere decir que no cabe el desánimo entre nosotros, no cabe la desilusión, el persimismo. Tenemos que seguir hacia adelante con la mirada en alto, construyendo la iglesia, construyendo la paz. Pero, sería bueno que, ya que tenemos al Padre Pozo aquí, que nos diga de nuestro seminario. Él está dirigiendo el seminario menor, del buen pastor, pero conoce la realidad de las vocaciones en la arquidiócesis. Vamos a hablar de las vocaciones en la arquidiócesis. Ya tenemos un dato bueno, que es que el próximo día 29 de junio tendremos la ordenación de siete diáconos como presbíteros. Y, ¿cómo andan los números? Háblanos, Padre Antonio, de los seminarios, del seminario, de los que tenemos. Bueno, Monseñor Padre Kennedy, José Manuel, considero que este mensaje llamado a sembrar la esperanza encaja muy bien con la realidad que en nuestra arquidiócesis a nivel vocacional estamos viviendo. Porque, ciertamente, cada tiempo trae su realidad de despertar vocacional. Y nosotros tenemos números aceptables en los diferentes seminarios. En el seminario menor, Jesús buen pastor, tenemos 19 seminaristas que están en ese proceso de discernimiento, de descubrir el camino de Dios en su vida. En el seminario pre-filosofado, cuya experiencia está viviendo en Santiago, que solo dura un año, tenemos nueve seminaristas. Y en el seminario Santo Tomás y Aquino, seminario mayor, pues 18 seminaristas. De manera que vamos caminando con mucha esperanza y a la vez nos invita el Señor y el Santo Padre nos lo ha recordado en este mensaje de orar. Porque ahí está la primera fuerza de la esperanza en la oración y este año dedicado a la oración. Y seguir trabajando. Primero es la oración y luego la promoción vocacional. Hablarle a los jóvenes, a los adolescentes, también de lo fascinante que es seguir a Jesucristo, de encontrarnos con Jesucristo y con Él la felicidad. Y luego el apoyo en la medida de las posibilidades, nuestras posibilidades, al proyecto de Dios, a las casas, diferentes casas de formación. Así es que, en definitiva, considero que nosotros tenemos mucha esperanza en nuestra arquidiócesis. Y hay que darle muchas gracias a Dios porque Él va suscitando las respuestas necesarias en cada momento de la historia. Y más ahora con esta gran noticia de la próxima ordenación sacerdotal que tenemos. Tenemos siete diáconos transitorios que van a recibir la ordenación sacerdotal el 29 de junio, ¿verdad? Que se dice José Manuel. José Manuel es uno de ellos. Así es que está feliz por esa proximidad. Él está muy contento. Se está sorprendiendo mucho. Sí, sí. Ay, sí. Pero, Padre Pozo, aprovechando la oportunidad, si hay algún joven que está viendo el programa y dice, a mí me interesa seguir profundizando, e incluso me interesa entrar al seminario, ¿cuáles son los pasos que hay que dar? El protocolo, vamos a decir, ¿qué se debe hacer? Bien, acercarse a nosotros, el Padre Franklin Camacho, que es el promotor vocacional de nuestra arquidiócesis, y yo también colaboro con él en ese proceso. Así es que comunicarle a su párroco, si no tienen con nosotros ese contacto directo, pues se comunican con su párroco, y ahí nosotros le pasamos el programa de convivencias vocacionales, que se trata de compartir con otros jóvenes, de orar, de reflexionar en torno al don maravilloso de Dios, que es la vocación, que en definitiva es aquello para lo que Dios te ha regalado, para que tú encuentres tu felicidad, de manera que se pone en contacto con nosotros y le vamos acompañando junto con el párroco. Ese proceso lo hacemos con el párroco, su comunidad parroquial de donde viene. Excelente, Padre. Hay algo que yo quiero decir también, tenemos un seminario para vocaciones adultas, hay que informarlo. Vamos a hacer un programa para dar a conocer ese seminario, seminario de vocaciones adultas. ¿En qué consiste? Hay personas jóvenes que estudian, que hacen su carrera y descubren que hay algo más que esa carrera, que puede haber algo más que esa carrera, cualquier carrera que sea. Y entonces se inquietan por la vocación sacerdotal. Para eso este seminario, que los ayudamos, los orientamos con un programa especial para hacer los estudios que se necesitan para ser sacerdote. Tenemos ese seminario aquí en la arquidiócesis, y ahora no tenemos ni uno de la arquidiócesis, pero sí tenemos de otras diócesis. Tenemos dos de la diócesis castrense y uno de San Pedro. Son cuatro, son cuatro. Dos de San Pedro y dos de la diócesis castrense. Son cuatro. Pero queremos tener de aquí, de la diócesis, de la arquidiócesis de Santo Domingo. Estamos trabajando. Hay un padre que lo vamos a traer aquí al programa un día pronto para que nos hable, y los mismos seminaristas, para que nos hable de su experiencia. Se puede, se puede ser sacerdote, aun sea adulto. Yo entré a los 15 años, pero hay otros que han entrado a los 30 y más. Entonces, estamos dando ese servicio en un seminario especial para eso, para vocaciones adultas, llamamos. Y eso es interesante lo que ha dicho don señor Francisco, que hay un seminario especial. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy profesional. Ya realmente el señor me hace un llamado. Estoy inquieto. No es que yo voy a comenzar un proceso como otros, ya que todavía tienen menos edad, menos conocimiento, sino un seminario para adultos, para profesionales, a su nivel, que puedan ahí avanzar también lo más pronto posible. Todo depende de su formación. Y eso es bueno. Y un seminario también en el centro de la ciudad. De manera que ojalá que se animen muchos profesionales, a aquella gente muchas veces que ya han hecho sus carreras, como ha dicho el asobispo, y están ahí en discernimiento. ¿Qué hago? Pues ese seminario está especialmente para ustedes. Yo quiero hacer una preguntita a Posse, que me quedé con la inquietud. Él mencionó ahí como tres seminarios, cuatro, pero hay gente que no conoce mucho. ¿Cuál es la diferencia de uno y del otro? ¿Bien? Porque ¿a dónde va? Si es un joven que está conociendo la iglesia, ¿a dónde va él, si al uno o al otro? Bien. El seminario menor, como su nombre lo indica, es para los jóvenes que están iniciando ese camino de discernimiento, pero aún están en el proceso del bachillerato. Ah, qué interesante. Es un seminario menor. Estamos al frente de esa misión y el seminario pre-filosofado, esa experiencia dura un año. Están viviendo con otra diócesis en el seminario San Pío X en Santiago, arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Entonces, ahí se dura un año, esa experiencia de seguir descubriendo, aprendiendo, conociendo más sobre la iglesia. Eso para los jóvenes que han terminado el bachillerato, aún sea que haya salido del seminario menor o entre directamente. Es el pre-filosofado y el seminario mayor. O sea que puede ser que alguien ha hecho el bachillerato fuera en su casa y quiera entrar, va a ese seminario, va a ese año que se llama año de pre-filosofía o año pro-pedéutico. Sí, claro. Entonces, es decir que tanto si terminó el bachillerato o no, pero va precedido. Si terminó el bachillerato en el seminario menor o viene desde fuera, va a esa experiencia, pero va precedido de un acompañamiento, de varias experiencias de discernimiento, lo que llamamos jornadas vocacionales. Y el seminario mayor, donde ahí se estudia la filosofía y la teología, ahí el proceso normal dura ocho años. Dos licenciaturas contemplan la preparación. Así es que motivamos a la vez a los jóvenes acercarse a nosotros, como ya hemos dicho, en coordinación con su párroco, para vivir esta experiencia de conocer, de descubrir el camino de Dios en su vida. Y ya como tanto lo repitió a los jóvenes, San Juan Pablo II, no tenga miedo, no tenga miedo. Y ahora el Papa Francisco, dejarnos, déjense fascinar por Jesucristo. En esa misma línea, antes de que continúe el Padre Kennedy, a veces cuando nosotros nos acercamos a un joven o a una joven y le planteamos acerca de la vocación religiosa o sacerdotal, dicen, bueno, ¿podemos servirle a Dios desde otra vocación? Pues claro que sí. Y sin duda alguna, cualquier vocación que Dios llame, a cualquier servicio de vocación. Pero a veces tomamos esa frase para bloquear que realmente me está llamando para ser un sacerdote o ser una monja. O sea, yo sé que tengo esa vocación o al menos siento que la tengo, pero prefiero decir que me está llamando para otra cosa. Es decir, simplemente decirle a los jóvenes, dejarnos de trazarnos nosotros mismos nuestra propia meta, dejar de trazarnos la vocación de nosotros, dejar de diseñarnos nosotros mismos el camino, porque nosotros no dependemos de lo que queremos ser, sino que ya Dios ha puesto en nosotros esa chispa de lo que Él quiere que nosotros seamos y alcanzaremos la felicidad a plenitud si respondemos a esa llamada. No es que no se le pueda servir desde otra, claro que sí, por supuesto, pero siempre hay que descubrir en un discernimiento serio cuál es. Y si es esta, responderle por esta. Y si a la otra, responder por la otra. Pues qué importante, qué interesante poder conocer nuestra iglesia por dentro, qué interesante conocer toda esta vida y todo este proceso de vocaciones. Vamos a seguir conociendo todavía mucho más en la próxima sesión. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias por estar ahí en sintonía en Pastores con Olor Ovejas. Hemos llegado a la parte final de esta sesión donde vemos la agenda de nuestra arquidiócesis. Tenemos una arquidiócesis dinámica, una arquidiócesis con muchas, muchas celebraciones hermosas y también en diferentes lugares, diferentes actividades. Pero antes que todo quería decirle que el día 10 de abril estuvimos en Salcedo en la parroquia San Juan Evangelista ahí acompañando el padre Manuel Díaz. Estuvimos celebrando una Eucaristía con todos los familiares que perdieron a los niños en ese siniestro fuego en el carnaval de Salcedo. Cuánto dolor, cuántas lágrimas, cuánto sufrimiento de esas madres que han perdido a sus hijos. Nuestra condolencia, nuestra oración de parte de todos nosotros como arquidiócesis también. Ahí están todos los familiares y de verdad fue una Eucaristía hermosa, profunda y un consuelo, un bársamo para todos ellos de esos hermanos de Salcedo. Desde aquí nuestro saludo y también nuestra oración para todos ellos. El día 13 también estuvimos en actividad. Bueno, el 13 de abril tuvimos la solemne Eucaristía por motivo de la toma de posesión del reverendo padre Kennedy Rodríguez Montes de Oscar, director general del Centro de Formación Integral Juventud y Familia, Cefijufa, a quien felicitamos y también oramos por esta nueva misión que la Iglesia le ha encomendado. Esta celebración fue presidida por su excelencia reverendísima Monseñor Francisco Osorio Acosta, nuestro arzobispo y también acompañado por su excelencia reverendísima Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo emérito de la arquidiócesis de Santo Domingo así como sacerdotes, diáconos y servidores del altar entre otros fieles estuvieron ahí presentes acompañando al padre Kennedy y orando por esta nueva misión que la Iglesia le ha encomendado. Yo agradezco profundamente a nuestro arzobispo que ha confiado en esta misión para un servidor me pongo también a, cuento con sus oraciones me pongo a su servicio ustedes saben que el Centro de Formación Integral Juventud y Familia Cefijufa un centro para la Iglesia ha estado al servicio de la Iglesia seguirá estando al servicio de convivencia retiros talleres y un conjunto de actividades más y está ahí para el servicio de todos ustedes de manera que está de más decirle que cuenten con ese centro para la evangelización. Estamos en el tiempo de Pascua la cincuentena Pascual y la juventud celebra esa Pascua celebran los días de los días santo viernes sábado domingo santo la Pascua pero después hay una concentración Pascual y en cada vicaría se hace un encuentro de una tarde para celebrar la Pascua para compartir eso que se llama la concentración Pascual esta vez estuvimos en la parroquia Colegio San Gabriel de la Independencia Colegio San Gabriel y hubo una buena participación mucho ánimo y alegría celebrando la Pascua con los jóvenes hay que decir también que esos son los jóvenes del distrito vamos a tener más concentraciones santo domingo este norte y los jóvenes de cada una de nuestras vicarías esta arquidiosa de santo domingo tiene vicaría este vicaría norte oeste y también la vicaría del santo cristo de los milagros esos jóvenes han sido de el distrito nacional porque la fiesta como ha dicho el arzobispo continúa en cada uno de esos domingos de la cincuentena Pascual bueno el domingo del buen pastor cuarto domingo de Pascua que desde el año 1964 ha sido instituido formalmente por Pablo VI San Juan Pablo VI entonces en la jornada número 61 jornada mundial de oración por las vocaciones y nosotros te invitamos a formar parte de esta iniciativa del Papa Francisco de continuar orando motivando las vocaciones y profundizando sobre la propia vocación este año el lema es llamados a sembrar esperanza y construir la paz a partir de lunes 15 te sugerimos una serie de actividades que puedes realizar en tu parroquia así nos acompañas a orar por el aumento de las vocaciones y el sacerdocio y la vida consagrada y como nos también la vocación como padre o madre de familia así es que es la la invitación que nos ha hecho el Papa seguir orando por ese don tan precioso y quiero invitarle también a un meeting de vida un encuentro de vida son conferencias de crecimiento para las familias cuando el día 27 de abril que es sábado donde en la galería 360 vamos a tener cuatro conferencias magistrales conferencias espirituales conferencias también a nivel financiero conferencias para las familias y conferencias en todo sentido a 1500 pesos por persona va a estar van a estar un conjunto de personalidades ahí en esas conferencias para que podamos seguir creciendo yo diría de una forma integral porque es así de forma integral galería 360 sábado 27 de abril ahí estaremos a partir de la una de la tarde ahí en galería 360 y de esta forma también apoya a los multimedia para que podamos seguir transmitiendo contenido de esperanza contenido de fe de valores y también contenido que ayude a todo el ser humano y con esa ese aviso pues hemos llegado a la parte final vamos a pedirle a nuestro querido arzobispo que dé la bendición a toda esa feligresía y a todos aquellos que nos sintonizan muy bien pues impartimos la bendición desde aquí para todos sus hogares para todas las personas que el señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y i i i i Gracias.